Bueno, la prueba de manejo del día de hoy es al nuevo Nissan Tida, el Tida 2010, que tuvo apenas un sutil retoque estético, sumó equipamiento y agregó una nueva versión. Sí, un modelo que creo que siguió los lineamientos de lo que dicen, ya que empezó el clausura, muchos entrenadores deportivos de equipo que gana no se cambia, la gente de Nissan tuvo en cuenta esto y solamente le puso un poquito de maquillaje a este Tida renovado y después todos los conceptos son los que realmente reforzó el modelo y le ha ido muy bien en ventas. Así que les propongo que vayamos conociendo los detalles de este modelo 2010 mientras recordamos algunos conceptos. Sí, como bien decías, le está yendo muy bien a este producto. Inició su comercialización en Nissan Tida en 2007 y ahora recién en este año ha hablado de consolidarse y muy bien, muy fuerte. En julio, por ejemplo, de este año ya se ubicó segundo en su categoría. ¿La categoría cuál es? Medianos Hatchback, o sea, medianos de cinco puertas. Sí, que compite el 307 sería y el C4. Exactamente. Los competidores directos. El 307, el C4 y te olvidaste de uno fundamental que es el Ford Focus porque es el líder de la categoría. El Ford Focus es el líder, pero viene segundo ya en Nissan Tida con el 19% del mercado. Eso es muy bueno. Y bueno, el tercer y cuarto son el P-307 y el Cinturón C4. En ese segmento de los Hatchback. Recordemos que si sumamos todas las versiones cambia la ecuación, ¿no? Siempre compramos solamente los que no tienen cola. Porque recordemos que el Tida también tiene una versión con cola. Claro, se da. Esa es la que menos se vende. El mix de venta, prácticamente el 80% de los Tida que se vende son estos Hatchback, o sea, los que no tienen cola. Sí, es un auto que creo que nadie se va a enamorar del diseño, ¿no? No dice demasiado, pero es sobrio y japonés. Adentro tampoco, tal vez, no dice demasiado en la modernidad, pero sí en la calidad de las terminaciones. Uno con solo, podés tocar el tablero, los materiales, y son más acolchados, mucho más suaves y no son los típicos inyectados. Ahí está el cambio. Ahí está la diferencia con muchos otros medianos o otros vehículos. Creo que se nota que es un japonés. Sí, la filosofía japonesa en construir vehículos es esta, ¿no? Es tener lo suficiente y que funcione bien. No hacen alarde de equipamientos superfluos. Claro, no justo y necesario. Claro, que hay veces que suman mucho para el marketing, pero no tanto para el usuario. Este es un vehículo realmente práctico, muy confiable, espacioso, un habitáculo que debe ser el más grande de la categoría, sino el más grande por ahí, con buenos tapizados y, como bien decimos, también con un diseño sobrio que no nos llama tanto la atención. Además suma entre su equipamiento diferencial una llave inteligente que basta con tenerla en el bolsillo, en la cartera, para abrir las puertas del auto y ponerlo en marcha sin ninguna necesidad de insertar una llave o una tarjeta. Algo para mí súper cómodo porque lo llevaba en la cartera, lo llevaba en el bolsillo. No me preguntes dónde estaba, pero podía ingresar al habitáculo y podía encender el auto, podía circular, ¿no? Siempre teniendo la llave en el bolsillo o en la cartera, dentro del habitáculo. También incorpora esta, ya la tenía, ¿no? La caja de sexta en un motor que realmente esta caja le da muchísima elasticidad y también hace la diferencia, ¿no? En el segmento también otorgándole un excelente consumo. Claro, al tener seis marchas, este motor 1.8 de 126 caballos se puede relajar más en la sexta velocidad en ruta y consigue realmente valores de consumo muy buenos, por ejemplo, alrededor de 15,3 kilómetros por litro en ruta. Eso es un buen rendimiento, muy buen rendimiento. En ciudad, 10 kilómetros por litro es un rendimiento convencional, ¿no? Como en Calcitos, porque ahí no hace falta poner sexta casi nunca en ciudad. Bueno, recordemos la ficha técnica de este Nissan Tida, que el motor sigue siendo el mismo que antes, o sea, el retoque es apenas estético y equipamiento, y agregar la nueva versión. Pero el motor es el mismo, cuatro cilindros de 16 válvulas, 1.8 de 126 caballos, un torque de 18,2 kilogramos, tiene una caja manual de seis marchas, como decías, y alcanza, para tener una idea de performance, 195 kilómetros por hora de velocidad máxima, acelera de 0 a 100 en 10,4 segundos, y el consumo promedio es de 12,8 kilómetros por litro. Más que consumo es el rendimiento promedio, ¿no? Y cuántos kilómetros puede alcanzar con un litro de combustible, ¿no? Otra cosa que sucede es que agregó una nueva versión, el Tida, ahora tiene una versión llamada Asenta, que es un intermedio entre las otras que tenía antes, antes tenía dos versiones, la Vicia, que era la más barata, y la Tecna, que era la más cara. La característica de este Asenta es que por fuera tiene las características del Tecna, digamos, del más equipado, o sea, tiene llantas, techo y... Para la gente es un Tecna, es un Full. Visto de afuera parece un Full, y adentro tiene el equipamiento del más barato, o sea, es un mix para mostrarse, es para mostrarse, está muy bien, es una buena idea. Y son vehículos que ganan, por lo general, los que parecen, pero no son. Exactamente, es una buena idea que han tenido. El Vicia, que es el más económico, cuesta 19.900 dólares. La nueva versión Asenta cuesta 22.400, y el Tecna, que es el más caro, 25.000. De esta forma te mostramos el test del nuevo Tida 2010. Hola, soy Guillermo Mazuca, te espero en un día más, de lunes a viernes a las 21 para ofrecerte la mejor forma de empezar la noche. Tendrás dos horas de actualidad, deportes, reportajes y todo lo que querés escuchar. Estoy en AM630, Radio Rivadavia.